Estaban a sus enfermos y los enfermos eran sanados por la sombra de ellos, pero si no era la sombra de Pedro, ni de Pablo, ni de Pablo, ni de Pablo, era el poder de Dios sobre la vida de los hombres, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro, era que Pedro tenía el poder del nazareno, era que Pedro tenía el poder del nazareno, el poder, el poder, el poder, el poder del nazareno, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro, era que Pedro tenía el poder del nazareno, el poder del nazareno, el poder, el poder del nazareno, el poder, el poder, el poder del nazareno. Y este poder de Dios se quita en esta noche Puede sanarte, puede restaurarte, puede cambiar tu mente, tu corazón ¡Aleluya! ¿Quién vive, hermanos? ¡Yo! ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! Con las sombras de Pedro se sanaban los enteros Con las sombras de Pedro se sanaban los enteros Pero no era la sombras ni tampoco, era Pedro Pero no era la sombras ni tampoco, era Pedro La que Pedro tenía, el poder del mazareno La que Pedro tenía, el poder del mazareno El poder, el poder, el poder del mazareno ¡Aleluya! Y a su nombre ¡Aleluya! Pero no era la sombras ni tampoco, era Pedro Pero no era la sombras ni tampoco, era Pedro Era que Pedro tenía, el poder del mazareno ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor, porque tú estás ahora aquí, maravilloso Dios! Hacedor de rodillos, de maravillas, de milagrosas ¡Aleluya!